Somos un poquito muy sucios, digamos, demasiado sucios acá en la provincia de Tucumán. Muy suave yo, moderado. Y para preguntarle ese dato, usted se fue moderado, pero somos un poquito muy sucios en la provincia y lo tengo también, pero uno tira por ahí el papelito, qué sé yo, y hay que hacer también la autocrítica. Vamos a hablar con Pérez Musaquia de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, de Ingenio Urbano, y le vamos a preguntar cuántos kilos o toneladas de basura se van levantando. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, este es el tercer día de este operativo bastante intensivo en la zona de La Costanera. Hasta ayer llevamos 250.000 kilos, así que bueno, ahora estamos empezando y veremos cuántas toneladas sacamos más, que bueno, faltan más o menos aproximadamente 3 cuadras ya para terminar. Pero por la cantidad de camiones que ven que ya se van cargando, ¿cuánto estiman que va a ser el total? Y calculamos que 90.000 kilos más podremos sacar. ¡Qué baja! Sí, 3 bateas más. ¿Y esta basura de dónde se genera? Esta basura se genera en los carreros, la gente que tira la basura acá, también debe ser gente que viene del otro lado a tirar, o sea, de distintos lugares, pero bueno, es así, ustedes pueden ver que son 20 cuadras de basurales a la vera del río. Nosotros estamos en La Costanera, Marcelo, vos me preguntabas el lugar y me había olvidado de decirte, estamos en La Costanera. Y vos sabés que acá está una avenida que está hermosa, que se le ha hecho todo un tipo de arreglo, tiene luminaria, con poca circulación, pero claro, con esta basura, por ahí, a la gente tampoco le dan muchas ganas de venir a caminar por acá, ni mucho menos andar en vehículo. Por supuesto, esto, como vos decías, está jerarquizado, la municipalidad está incluso, está reponiendo todas las luces que estaban vandalizadas, así que estamos trabajando con la patrulla de protección, aquí la podrás ver, que es, digamos, para mí, es lo que va a generar, digamos, que haya menos basurales, ¿no? Ya estamos trabajando desde que se inauguró y con esto estamos bajando de una forma increíble y controlando los basurales. Bien, ¿este operativo se va a replicar en otros lugares? Sí, sí, estamos, bueno, se ha erradicado el basural crónico de dos cuadras de la avenida América y Francisco de Aguirre, seguimos por acá y vamos a ir al Canal Sur, toda la zona del Manantial Sur. Uno de los grandes reclamos de los que estaban siendo candidatos a la Intendencia tenía que ver con el tema de la basura. ¿Cómo están trabajando justamente en eso para revertir quizás esa imagen que hoy existe de que ya no somos el Jardín de la República? Bueno, el tema del candidato que habla de la basura no se puede hablar con tanta liviandad de la basura, ¿no? La basura es una cuestión cultural, no una responsabilidad solamente del municipio. Vuelvo, esto va a ser testimonio que este lugar, estas 20 cuadras van a quedar impecables. Bueno, podemos recorrerla de acá a una semana, 10 días, a ver cómo están. Pero por eso te digo, no es una responsabilidad y no se puede hablar con liviandad de la basura, sino es una cuestión totalmente cultural. Sí, Marcelo. Sí, compartimos con ese concepto porque lo deseo siempre. Hay una cuestión de donde los funcionarios, los gobernantes, tienen mayor responsabilidad que el ciudadano común. Pero en este caso me parece que nos tenemos que comprometer todos, ¿no? Si queremos una mejor calidad de vida. Porque la basura esa que está ahí la arrojamos nosotros, nosotros los ciudadanos. Claro, exacto. Mirá, voy a recorrer un poquitito acá con... A ver, dale. Muchas gracias, ¿no? ¿Hay custodia policial? Pero voy a pedirle acá a nuestro compañero. No, no, no. No, no, no. Está solamente la municipalidad y está, sí, claro, la agencia de protección que los están acompañando. Bien. Recordemos que ellos tienen un contacto directo con el 911. Sí, José, qué grande esa Plata Banda. Pero mirá, ellos ya están limpiando prácticamente todo. ¿Esa es la Plata Banda? Es grandísima, la verdad que la jerarquía... Esta es la Plata Banda, sí, sí, sí. Esta es la Plata Banda, después viene un sector que tiene verde y recién el río. Quedó muy lindo. Y lo que te quería mostrar es la cantidad de basura. O sea, acá realmente es donde podés observar el trabajo que tienen adelante. Y mucho de lo que se puede observar, sobre todo, es plástico. Si hay algo que le hace daño al medio ambiente y que cuesta que se vaya, es esto. Mirá, mirá la cantidad de plástico y papel. Sí. Mirá. Mirá vos. O sea, eso, botellas... Sí, sí, tremendo. Me parece que habría que acompañar esta limpieza, este mega operativo de limpieza, por una campaña de concientización, ¿no? Ahí a los vecinos de la zona. Educarlos un poco en cuanto a esto, mantener limpia esa zona, la vía pública. Se están colocando carteles... Claro, se están colocando carteles que dicen que está prohibido arrojar basura, que hay penalizaciones, un número para llamar. Bueno, eso quizás ayude un poco al que ver el cartel, uno no lo haga. Yo recuerdo que en la zona de Villa Nugués, cuando se pusieron los carteles de que era propiedad privada y de que no se podía tirar basura, dejaron de hacer basurales. Bueno, quizás por ahí eso llama la atención y ayuda un poco. Claro, habría que reforzar, me parece que habría que reforzar esa campaña y hablar con los vecinos y explicarles la importancia de mejorar la calidad de vida, de no arrojar basura ahí en la vía pública.